¡Boggy está para decirte! ¡Amor sin fronteras! Johnny Phillips Internacional La promotora de Nis en el Cielo ¡Para ti, Juan Cayo! ¡Chorty! ¡Sombre Angie! ¡Angie! ¡Y con sentimiento! ¡Llega para ti, Juan Cayo! La voz romántica de la carretera central ¡Te lo dice! ¡Penny Cabarro y... ¡Sombra! ¡Azul! ¿Cómo? ¡Azul! ¡Canta! ¡Qué gato! ¡Y el pasito del gato! ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡El gato! ¡El gato! ¡El gato! ¡Buena Johnny Phillips! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos gato! ¡Eso! 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 ¡Eso!